Ya estamos de regreso a 6 de la mañana con 44 minutos y le contamos de nuevos antecedentes que se conocieron durante las últimas horas en torno a la muerte de Teresita Ponce. Su pareja, quien se fugó de la cárcel para secuestrarla y asesinarla, estaba cumpliendo una condena por el crimen de otra mujer. El hecho abre la polémica por las medidas entregadas por Gendarmería y el sistema judicial. Los detalles en el informe de Pablo Barça. De esta forma finalizó uno de los crímenes más impactantes del último tiempo en nuestro país. Ella es Teresita Ponce Rojas, madre de dos niñas, trabajadora y la última pareja de Sebastián Vázquez Araneda. Tite iba camino a su trabajo cuando fue interceptada por el hombre, quien la golpeó y secuestró. Mi hija efectivamente había trabajado, él la tuvo acosando toda la noche, toda la noche la molestó del día lunes. Yo creo que él se preparó porque mi hija no quería estar con él, la verdad de las cosas es que ella no quería estar con él. Sebastián Vázquez para secuestrar a Teresita se fugó de la cárcel de Puente Alto, lugar donde estaba cumpliendo una condena por otro femicidio, pero que al cumplir nueve años de prisión le otorgaron el beneficio de salida. Ocurre por la negligencia inexcusable de uno de mis funcionarios, que actuando con poco celo profesional, con exceso de confianza, le otorga a este interno fallecido la salida de la unidad de Puente Alto. Nuevo femicidio que impacta en la sociedad y que abre las críticas sobre el tiempo de reacción de las autoridades y las libertades que otorgaron al agresor, quien ya cumplía una condena por matar a otra mujer. Y en ese tiempo el tipo la llamaba y le decía, ¿dónde estás? Y ella le decía, voy directo a mi casa a salir del trabajo. Y le decía a él, sí, porque yo voy atrás tuyo. Y él iba sentado en el último asiento trasero. Desde el Ministerio de la Mujer aseguraron que están trabajando para evitar situaciones como estas e incluso anunciaron medidas tras el femicidio de Teresita. Se van a empezar a utilizar informes que tienen la perspectiva de género para analizar el perfil o en qué situación tiene ese agresor. Por ahora la familia de Teresita deberá viajar a Copiapó para reconocer el cuerpo de la joven. Esa que hoy no podrá cumplir sus sueños junto a sus hijas.